Hola, yo soy Pablo Pérez y yo soy Javier Medina y juntos hacemos la paja nocturna, el podcast, el podcast, tenemos un podcast que se llama la paja nocturna, la paja nocturna, vivir vital antes de dormir, desde Costa Rica para el mundo, humor inteligente para público inteligente, una de dos, la paja nocturna, si nos escucha en otros países, no es lo que parece, escúchenos en Spotify, Apple Podcast, o tu aplicación favorita de podcasting, o visita la paja nocturna.com, o búscanos en Facebook, o en Twitter, o en High Five, o en Tinder, sí, le damos otra, porque si nos acumulan las cartas, esta de Gabriela Carvajal está muy larga, huevón, ¿cuál Gabriela? ¡Ah, mira! Gabriel Carvajal, es Gabriel, voy a tratar, voy a resumirla, te la resumo así nomás, no, 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 léela, es más, está en párrafo ventilado, entonces leemos, Gabriel Carvajal Salas, dice, Los escucho desde hace tiempo, no obstante, hasta, hasta esta, ahora, vamos, empezamos bien, ¿verdad? Va a ser difícil de leer. Sí, o sea, como que hasta esta, ahora, es decir, hasta esta, ahora, quitándole una A, me animo a escribirles, ya que siento que tengo algo que vale la pena. Ok, me gustaría conocer sus opiniones, principalmente la de Medina, sobre algo que me contaron. Ay, disculpe, ¿verdad? Entonces, me voy a hacer aquí para atrás, voy a cruzarme de brazos. Ay, ya, preste atención. Resulta que me encuentro en la casa de mi novia y se me acerca mi cuñado. Ay, qué come mierda, qué ganas de andar rajando que está en la casa de la novia, ¿verdad? Me dice que si quiero escuchar... No sé. Una nueva... O sea, a mí no me pidió la opinión. Ay, ya, deje de sentirse celoso, man. Algún día le van a pedir su opinión por algo, man. Solamente tiene que tener una opinión un poco más amplia. Que no todo se resuma a... Eso pasa porque usted cree en Dios. Ya. Cuando tenga un toque más de rango amplio, va a ver cómo le piden más opiniones, man. Eh... Dice que básicamente tiene un cuñado que le dice que tiene una teoría de conspiración. Tal vez es por eso que quiere que le hable yo. Sí, ok. Ahí. A lo cual mi respuesta fue sí. Tiene razón. Es cierto eso. Sus teorías habitualmente no me llaman la atención. Siempre las escucho. Esta, sin embargo, tengo que decir que me llamó poderosamente la atención y era digna de ser compartida con ustedes. Me dice que la bandera de Guanacaste surgió de un concurso que se realizó en 1974 en toda la provincia. 1974 no es tan viejo. Es como que dos años antes de que naciera este hueón, ¿verdad? Tres. Tres años antes de que naciera este hueón. La ganadora vino de una persona de Tilarán, quien se dice fue un profesor de la zona. Si observan la bandera, tiene tres franjas horizontales en colores azul oscuro, blanco y verde. La bandera de Guanacaste. Ajá. Y un triángulo rojo en el lado izquierdo. Esa es la bandera de Guanacaste. Ajá. Hasta ese momento no me había generado interés. Sin embargo, me dice que lo que le llama la atención es que diez años antes se crea la bandera de Palestina. Y que es prácticamente idéntica a la de Guanacaste. La bandera de Palestina es prácticamente idéntica a la bandera de Guanacaste. Sí. Dice, solo varía en el color de la primera franja, que es negra en lugar de azul. Por lo que se cuestiona si los árabes fueron quienes realmente están detrás de la bandera de Guanacaste. Oh, mierda. No, eso es... La foto solo usted la está viendo. Ellos están viendo esta bandera de Guanacaste. Madre, esa es la bandera de Guanacaste y la bandera de Palestina. ¿Qué es lo que dicen, madre, la bandera de Palestina? Dice que la bandera de Palestina es exactamente igual. Es porque la franja de arriba, en lugar de ser azul, es negra. Ah. Esto debido a que la bandera de Palestina, por su parte, se basa en la bandera de un evento llamado la Revuelta Árabe, que buscaba crear un Estado Árabe unificado. Y como todos sabemos, cuando los árabes quieren un Estado unificado, hacen una revuelta violenta. No sé qué pensarán ustedes sobre esto, pero ahora me cuestiono si en Guanacaste hay árabes revolucionarios infiltrados. Ah, por la... ok. De ser así, las teorías de Medina no están tan lejos de la realidad después de todo. Ve, ahí está, papá. La puta... el tiempo me da la puta razón siempre. Teresa. En el momento en que tenga otra teoría conspiranoica que involucre árabes, les estaré escribiendo. Muchas gracias por acompañarnos todas las semanas. Se despide, asumiendo el riesgo de las represalias por parte de los árabes, Gabriel Carvajal Salas. Tiene toda la razón, ma. Eso tiene todo el sentido. Ahora tiene todo el sentido, ma. ¿Te acordás cuando Carlos Alvarado estaba tratando de dar un discurso y no lo dejaban porque todo el mundo gritaba? En el que se puso a gritarle a la gente. Y él empezó a gritar al mismo tiempo. Y empezó a cantar... Siempre me confundo entre death metal y black death metal, sería. No, creo que era más death metal porque lo hacía como sinfónico, porque tenía a Estefanía atrás haciendo los gestos. Entonces es como cuando las bandas de death metal tienen sinfónica ahí detrás. Tiene todo el sentido, ma. Tiene revolucionarios árabes, este, Guanacaste. Tiene todo el sentido. Yo le creo. Madre... ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a la Universidad Nacional, sede del Iberia? Sí. Con Brian Lestrange. Sí, buenísimo ese show, ma. Pero ¿te acuerdas que había una gente muy seria al fondo, atrás? Ajá. Esos eran árabes. Árabes. Pero, madre, yo creo que eran más bien unos astrónomos que nosotros le habíamos robado el show. Porque ellos estaban ahí cobrándonos... No, mentira. Estaban... Los madres estaban haciendo que la gente mirara por el telescopio. Todo el mundo estaba muy interesado. Y nosotros llegamos a cagarnos en su momento de brillar. Árabes, madre. ¿En qué momento brilla un astrónomo, madre? Solo cuando tiene un telescopio, madre. Y nosotros nos cagamos en ese momento, madre. ¿En qué momento brilla un astrónomo? Sí. O, bueno, o si sos Neil de Grast. No, hombre, es cuando se va. Ahí es cuando brilla, por su ausencia. Ah, bueno, ok. Ahí está el chiste para las sesiones de Omni. ¿Quién es mejor más salir? Ministro, Ministro Daniel, perdóname por haberme tocado la cara, pero es que no lo pude evitar. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida, al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de dos mil colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número uno de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión. Porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos FUTV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!